Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Te lo merezco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal en serio vamos? ¿Qué tal en serio vamos? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué imaginaban? ¿Qué? 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 Sí, ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy yendo Si no me van a... ¿Usted por qué tiene coronita? Solamente me pedí el día y avisé con tiempo Sí, espa Lu Hey Yo estiraba Cuidado Y claro que quiero pasar el resto de mi vida con vos Sé que me querés decir algo, pero no sé lo que es Por eso quiero que sepas que te amo No sé qué te pasa hoy, pero espero que a la noche lo podamos resolver bien, ¿sí? Sí, está bien, a la noche Mira, la verdad que son casi las dos y media Decí que estamos cerca, si no me matan Te amo Hola, ¿má? Te llamo para que te quedes tranquila, me baño y voy para allá No, no hablé de mamá todavía Porque no sé si es seguro Sí, mamá, ya sé lo que dice el test Pero no sé No sé si es seguro Sí, él me ama Claro que lo amo Pero no sé Pero no sé, tengo miedo No sé cómo va a reaccionar Bueno, por eso Después de lo que me diga el médico hoy a la noche, hablo con Nico Sí Sí, mamá ¿Te das cuenta que vas a ser una abuela re hincha pelotas? Me baño y voy para allá Quédate tranquila Chao Gracias. ¿Hola? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Qué pasa? ¡Mamá, deja de gritar! ¡Estoy bien! ¿Qué pasa? No, no hablé con Nico. Te dije que hablaba anoche. ¡Ay, mamá, calmate, por favor! No te entiendo nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Tranquilízate! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡Ya te dije que estoy bien! No, no, no escuché nada. Bueno, tranquilízate, mamá. Es pronto. Pará. Si el santo se puede volver a repetir, es ahí en este momento. Volaron la AMIA, igual que las pajaras que salí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, al frente de la AMIA, de ocho pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños, que lo han destruido, les compro por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Bastaban a 600. He ahí, aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar. Edificios, a punto de desmoronarse. Todos los edificios en la cuadra, destruidos. Las ventanas no eliminan. 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 Amén. 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 Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés que sepa el mundo américa de un pueblo con voluntad definida como el pueblo argentino que en la gran valiente reengancia... ¡Atrilia! ¡Muña Margarita! ¡Muña Margarita! Espere que le ayudo. Despacio, despacio, despacio. A ver. A ver si se puede agarrar ahí. Ay. ¿Está bien? Ay Dios Todopoderoso, qué suerte que llegaste. Tranquila, tranquila. A ver, siéntese. No, nena, llévame a la cama mejor. Vamos despacito, ¿sí? Sí. Tranquilícese. Venga. ¿Está bien? Sí. ¿Pero qué pasó? No sé, el teléfono. Se ve que me mareé. Yo me di cuenta que me estaba cayendo. Hice fuerza para agarrarme de la mesita. Pero cuando reaccioné, ya estaba en el piso. ¿Pero está bien? ¿Le duele algo la rodilla? No, no, querida. Estoy bien. Gracias a Dios estoy bien. Vos andale, agarrá las bolsas y seguí con lo tuyo. Que yo estoy bien. Doña Margarita, qué susto que me hizo regar. Por suerte está bien. ¿Sabes qué es que ahora almacena lo de Doña Pepita? Me atendió ella encima. Dice que la extraña, se quiere venir a tomar unos mates. Me dijo que le habitemos y ella trae las masitas y todo. Espere, espere Doña Margarita, yo le ayudo. Dice que la extraña, la quiero ver por el barrio. Nena, qué forzuda que se use vos, qué fuerza que tenés, querida. No es para tanto, Doña Margarita. Sí, en serio. No. Venga, venga. Ayúdame con los piecitos, querida, por favor. A ver. Sí. Despacito, nena, eh. A ver, empiezo. Adiós. Qué bueno que te tengo acá conmigo. ¿Qué sería de mi vida sin vos? Doña Margarita, por favor. Usted sabe que no está sola. Me tiene a mí y lo tiene a su hijo. Tome la pastilla. Cuidado, eh. Nunca hay hogar. Mi Juancito, ¿cuándo volverá? Cuando termine la guerra. ¿Y eso será pronto? Doña Margarita me extraña. Usted que escucha la radio todo el día. Estamos ganando. Muy pronto va a terminar la guerra y juegan hasta los retos con usted. Lo dicen en todos lados. Hasta en la televisión lo dicen. Mi Juan, mi niño, que sabe el de la guerra. Mirá, me acuerdo cuando me lo trajeron a casa. Era tan chiquitito y lloraba, lloraba todo el día. Yo lo consolaba. Conmigo se calmaba. Él va a ser escritor. No sabés lo lindo que escribe. Ya de chiquito la maestra me lo decía. Este chico va a ser un artista. Me acuerdo que una vez me leyó uno de esos cuentos, esas tareas que hacen para el colegio. Yo no sé de dónde saca esas ideas, mi Juancito. Siempre fue un chico muy maduro para su edad. Ay, mi Juan, mi niño. Es que sabe el de la guerra. Es que yo no lo eduqué para eso. Las madres estamos preparadas para todo. Es un don que se despierte en nosotras la primera vez que vemos a nuestros hijos a los ojos. Cuando vos tengas un hijo vas a entender lo que te digo. Doña Margarita, ¿por qué no descansa, eh? Le va a venir bien después de su mejor de caída. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Descanse. Las madres estamos preparadas para todo. Vemos para eso. Doña Margarita, descanse. Que Juan está bien. Es más, seguro en este momento él también está pensando en usted. Y seguro que está leyendo la última carta que le enviamos. Estoy segura, doña Margarita, descanse. Mi querido Juan. Mamá está bien. Solo quería saber si estás comiendo bien y si estás bien abrigado. Te llegó la campera que te mandé. La fui a comprar con Emilia. Ah, hijito mío. En arte tan lejos me desgarra el corazón. Pero sé que estás peleando por una causa justa. Y aunque también sé que para algunos vos ya sos un hombre. Pero para mí vos siempre serás mi niño, mi Juancito. Solo quería saber si estás comiendo bien. Y date, por favor. Y date, por favor. Volve pronto, mi Juan. Que aunque sé que estamos ganando. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Yo solo quiero que vuelvas a casa. Conmigo, ¿sí? Volve pronto, mi amor. Tu madre. Que te ama y te espera. Posdata. 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 ¿No sabes las ricas milanesas que te esperan cuando vuelvas? Seguro que las extrañas, ¿no? Ah, posdata dos. Emilia. Te manda besos. Te lo digo porque si no se me ofende. ¿A vos te parece? ¿Dónde se ha visto? Besos. Besos, mi amor. Los otros días oí que decían en la televisión. Nuestros potros del aire aniquilan a las naves inglesas. Creo que sabía en la revista Gente también. Bueno, ahí, si no parejo, miró. Lo que le decía, lo debimos rendirse a los ingleses. Y como yo le digo, doña Margarita, seguimos ganando. Lo dicen en todos lados hasta en el claro y lo dicen en la euforia popular por la recuperación de las palminas. ¿Fue ahí? Mala nación que lo leí. Bueno, no sé. Fue uno de esos diarios que usted lee. Muñequita, ¿por qué no me lees la última carta de Juan? Mis ojos ya no ven bien. Estos otros ojos ya no me sirven para nada. Tengo que volver al oculista. Leeme, nena. Que si es como si lo pudiera ver. Está bien, pero después descansa, doña Margarita. Sí, mientras yo aprovecho y empiezo a preparar la comida, ¿sí? Nena, que acá la patrona soy yo. Dale. Más querida. Aquí estoy esperando por un momento u otro. Gracias, querido. Rubén, mi compañero acá a mi lado, no deja de hablarme de sus amigos y de sus viejos. Y yo no puedo parar de pensar en vos. Y dije. Contame cómo están las cosas por allá. Acá. ¿Qué te podría decir? Si bien peleamos por la misma patria, me siento tan lejos de casa. Que a veces es difícil pensar que estando aquí peleamos por el mismo hogar. Viejita linda. Extraño en un café con leche ese que solamente vos sabés hacer también. ¿No miran ellos? Ay, se me hace agua de la boca de tan solo pensar en ellas. No te quiero amargar con cuentos de este lugar, pero tampoco te voy a mentir. Acá hace frío. Mucho frío. Los ánimos a veces están perdidos. Y es que cada uno las lleva como puede. Rubén, por ejemplo, mi compañero acá a mi lado, no deja de hablarme de sus amigos y de sus viejos. Y siempre me habla de su amigo Andrés. Él se quedó allá. Él tuvo suerte. Rubén y yo nos hicimos muy buenos amigos. Y estamos muy atentos siempre el uno del otro. Hay otros pibes más por acá y como nosotros somos los más grandes les damos una mano para que se puedan adaptar. Ok, buenos chicos, eso es mi vida. Si tuviera que decirte que me da más miedo te diría que la noche. A veces tan silenciosas y otras tan ruidosas, pero siempre con frío. No me voy a achicar ni voy a ser menos hombre por decirte que te extraño. Porque realmente te extraño, mamá, y mucho. Pensar en vos. Pensar en vos es lo que más fuerza me da. Soy la mejor viejita que alguien podría tener. Y prepárate. Porque cuando todo esto termine voy a estar ahí a tu lado, esperando por tus milanesas y por tus abrazos. Y mirándote a los ojos. Y esos hermosos ojitos que tenés. Voy a decirte, ganamos, mamá. Ya estoy en casa y nunca más me voy a volver a ir. Vos esperame. Tu hijo que te quiere y que te ama. Juan. LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color. Transmiten para todas las emisoras de la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Pueblo de la Nación. Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Calvieri. Compatriotas. Las armas de la Nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido. Y responderemos con el fuego. Y esa será siempre nuestra respuesta. El enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Previamente a este ataque, durante largos días y semanas enteras, se han ejercido sobre nuestra voluntad nacional... Vamos, que se está de desayuno. El café con leche está como le gusta. Caliente, bien caliente. Nos ha querido presentar... ¡Ey! ¡Doña Margarita! ¡Doña Margarita! ¡Doña Margarita! ¿Qué? ¿Qué le pasa? Estos días la noto medio cabizbaja, tristona. Venga, cuente con esas historias que me cuentas siempre. Esas de su pueblo natal. Muñequita, hoy no tengo ganas. Pero doña Margarita, vamos, ¿eh? No sé días que está así. Mire, arriba el ánimo. Acá está su café con leche y sus tostadas con manteca y dulce. Usted siempre dice que no es mejor manjar que este. Sí, mi amor, pero hoy no tengo ganas. Pero doña Margarita, usted tiene que comer. Si no, se va a debilitar. A su edad es muy importante que coma. Y usted viene comiendo muy poco últimamente. Si no, cuando venga su hijo, me va a rezar. Me va a decir, Emilia, ¿por qué no alimentó a mi madre? ¿Usted quiere que su hijo me vete? Mi Juancito. Hace tanto que no sabemos nada de él. Ni una carta. Nada. Venga, doña Margarita, yo la ayudo. Coma algo. Tenga en cuenta que estamos en guerra y no debe ser fácil escribir todo el tiempo. Y él está muy lejos cumpliendo con su edad cívico, ¿sí? El servicio de correo puede estar colapsado. Quizás su carta se extravió. Mire lo que le digo. Quizás su carta llega junto con él. Hola. Usted coma. Que es importante que su hijo la vea bien, ¿sí? ¿Timbre? Ya escuché. Pero al final pongo lo suyo. Algunas cosas escuchan y algunas no. ¿No? Vamos, termine con su desayuno, ¿eh? Yo me encargo de la puerta. ¿Quién es? Señorita Lilia. Tengo... Soy Oscar, el postero. Tengo un telegrama. A la doña Margarita. ¿Quién era Emilia? Emilia. ¿Qué pasa, Emilia? ¿Qué pasa, Emilia? ¿Es Juan? Emilia. ¿Es Juan? Es Juan. Juan escribió. Es carta de Juan. Sí. Es carta de Juan. Ey, nena Juancito escribió. Esperás, vení léemela. Mamá. Yo estoy bien. Acá me tratan bien Ayer a la noche jugamos un partido de truco con los muchachos Les saldé de vos y lo mucho que te quiero Acá tenemos comida y estamos muy bien alimentados Tomamos chocolate caliente y leemos las cartas que nos mandan los chicos de todo el país Eso nos da fuerza para seguir luchando por esta patria grande y hermosa Estamos ganando Así que muy pronto voy a volver a casa El final ya está cerca y los ingleses se van a tener que volver con el rabo entre las piernas Espérame con tus milanesas tan ricas Tu hijo que te ama y siempre te va a amar, Juan Sí, tú estás bien, mi nena está bien Y además pronto va a volver a casa Ayúdame querida, por favor Ay, mi nena, esta tarde, esta tarde me tenés que llevar a la peluquería Claro que sí, doña Margarita Claro que sí Nena Es mi nena Ay, van, mi Margarita, llaman Pero yo le dije que ahí estaba, Fede Margarita, íbame para el juezito Margarita, le pasé Papá, no llegaron las donaciones de todos los chicos del país La espera Margarita, ¿no? Mamá, yo sé que dije que iba a volver más pronto, pero se complicó todo acá, ¿entendésme? ¡Vamos, doña Margarita! ¡Tome la pastilla! ¡Dania Margarita, la pastilla! ¡Dania Margarita! ¡Cómo vi que se andó importando! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, tome la pastilla! A ver... Despacito, ¿eh? ¡Mira lo que me haces hacer, doña Margarita! ¡Ya la seco! Así igual se va a enojar conmigo y va a decir que no la pude bien. Y usted sabe que eso no es cierto. Mi Margarita, usted sabe que yo la aprecio mucho, ¿sí? Y me hace pensar en esa madre que yo nunca tuve. ¿Se acuerda que le conté que mi madre fue una terrible mujer? Ya a los cinco años me dejó con mi abuela para que me cuidara. Mi madre era una mujer de vida liviana y muchos vicios. Pero eso no era lo malo. No. Para nada. Lo malo es que nunca me quiso. Oye, está muy despeinada. No puedo permitir que damos la oferta que es usted. ¿Eh? A ver... Cuénteme la historia esa que dijo la maestra que su hijo era una tiza. ¿Cómo era que se llamaba el cuento que escribió, Juancito? Las mariposas en el cielo. Pero qué es lo que hizo. Te arrastra a mi esposa. Siempre corría para alcanzarme. No, nunca. No, nunca. Sí. No. Y ahí anda. Sí, estas últimas semanas bajo de golpe. No, no, no come nada. Un poco. No, casi ni habla. Sí, sí, yo estoy muy preocupada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sigue así. Voy a ver qué hago. Sí, sí, no va a haber que intercambiarla. No, no va a venir. Ella está sola. Imagínese, los otros días en el malojo se me cayó la bañera. ¿Dónde fue? Tuve que llamar a Oscar al portero. Pobre doña Margarita. Es que está frágil, claro. Bueno. Sí. Sí, claro. Sí. No, no, no hay derecho. Con la buena persona que es y tener que pasar por esto. Bueno. La tengo que ir dejando que tengo que preparar la comida. ¿Sí, vio? Parece que vamos ganando. Esos ingleses van a tener que volver llorando a sus casas. Sí, no. Llame, no hay problema. Bueno. Parece que está contenta. Me alegro de verla así. Voy a prender el horno, doña Margarita. Ya vengo. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, mi amor. Gracias, señorita. Clarita. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? Las madres. Estamos preparadas para todo. ¿Qué nos pasa bien? ¿Qué? ¿Pения Margarita? ¡Pения Margarita! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Venga, María Margarita, por favor! ...a finalizar. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No puedo creer, no puedo creer lo que me estás diciendo. Mi amor, mi amor. ¡Cállate! ¡No me digan o a ti! Dios, esto es una pesadilla, me quiero despertar ya. No quiero dormir mal. Tenés que entenderlo. Tu papá solamente quiso mejorar para vos. Eso que tuvieras la familia que te mereces. Fueron tiempos muy duros. ¿Tiempos muy duros? ¡Y a mí qué mierda me importa! ¡No te jodas! ¡Cállate! ¡Cállate! Lo que ustedes me hicieron no tiene nombre, ¿sabés? No tiene perdón de Dios. Ustedes me robaron. Se encontraron, arrebataron mi vida y son ustedes los que me aman. ¡Qué cara dulce! Está bien, tenés razón. A lo mejor es demasiado tarde, pero tenías que saber la verdad. Ah, mirá. La verdad. Sí, la verdad. Bueno, decime quién soy. ¡Sos mi hija! ¡No! Decime quién soy. ¡Sos mi hija del corazón! ¡Ay, ahora soy tu hija del corazón! ¡Decime quién soy! ¡Sos Florencia, mi hija! ¡No! ¡Decime mi nombre! ¡Por favor, decime mi nombre! ¡Decime mi nombre! ¡Mi verdadero nombre! ¡Quieres saber mi nombre! ¡Por favor! ¡Julieta! ¡No! ¡Mi nombre es Julieta! ¡No! ¡No! ¡Cuándo tu papá te trajo, me lo dijo! ¡Pero a mí no me gustó! ¡Yo no quería llamarte así! ¡No soy una puta hija! ¡Por Dios, me quiero despertar ya! ¡Por favor, por favor! ¡Quieres tenerte entenderme! ¡Basta! ¡No, por favor! ¡Vos! ¡Basta, te dije! ¡No me llames así! ¡Nunca más me vuelvas a llamar así, sabés! ¡Me tenés cansada! ¡Hija, por favor! ¡A ese hombre que se hace llamar mi padre! ¡Que no le quiero ver nunca más la cara! ¡Y vos nunca más me vuelvas a decir hija! ¿Vos también por qué están aquí? Porque venimos a defender la familia, ¿eh? Es el principio de la Biblia. A alguien que no lee la Biblia, a alguien que no es creyente. ¿Cómo le podemos explicar esto? Pero... es la naturaleza humana, querido. ¡La naturaleza humana! ¿Por qué motivo se pone el matrimonio de personas de mismo sexo? Nunca en la historia los homosexuales tuvieron derecho a matrimonios reconocidos totalmente. No hayan tenido antes. ¿Quiere decir que no pueden tener ahora? Podría tener si me demostrara alguien que es una conducta ordenada. Pero es una conducta eminentemente desordenada. Un niño que se cría en una pareja homosexual. Que ve al papá con otro papá a acostarse en la cama. Va al colegio y le da un beso a mi hijo. Y mire yo y me dice, papá, eso está bien. ¿Cómo reacciona a uno? ¿Explicame vos? ¿Es así como queremos criar a nuestra familia? ¿Queremos que nuestros hijos nacan en una Argentina sana, feliz? No, acá están intergiversando todos. Dos hombres crían a un niño y ese chico es víctima de abuso. De uno de los dos no va a existir el abuso. Todo lo que hoy está definido como abuso, todos esos límites se van a empezar a poner distorsivos. ¿Y por qué tiene que haber abuso sobre el chico? Y porque si vos tenés dos personas que conviven de una forma distorsiva formando un matrimonio, que no es tal, aún hoy en la sociedad según la ley que tenemos no es tal, después estás convalidando al otro también. No se puede creer, no se puede creer. No se puede creer. Parece que estuviéramos la época de la Inquisición, hermano. Cuando usted lo disponga siempre. Bueno, votamos entonces. Ya está. Votando. Votando. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. La votación resulta aprobada. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. El matrimonio gay es ley en Argentina. Fue aprobado por 33 votos a favor y 27 en contra. Se votaron juntos en general y en particular. Finalmente el radicalismo no planteó sus objeciones en particular. Terminó este histórico debate que demandó 14 horas a las 4 y 6 de la mañana de este jueves 15 de julio. Una madrugada histórica. ¿Te querés casar conmigo? ¿Te querés casar conmigo? Es que ya sabés cómo son las cosas, lo que me pedís es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, ya salió la ley, ¿no? Ya salió la ley, es real. Vos y yo podríamos casarnos, tener una familia. Diego, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ya sabés cómo son las cosas, no me hagas repetírtelo. Ni siquiera mi familia sabe de lo nuestro. No, ya sé. En el trabajo lo saben. Me vas a decir así de un día para el otro que te querés casar conmigo. Así lo parece. ¿Por qué no? Ey, sí. Bueno, vení, vení, vení. Diego, vení. ¿Federico? Diego, en serio. Diego, ¿verdad? ¿Federico? Martínez Solí. Ey. ¿Te querés casar conmigo? No, Diego, en serio. ¿Qué te pasa? Bueno, perdoname. Aquí te pones muy pesado. Bueno, perdoname, está bien, perdóname. Bueno, está bien. Perdóname. Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa a vos? A ver, ¿tanto te asusta comprometerte conmigo? ¿Eh? ¿Tanto te asusta lo que me pasa? ¿Qué opinan los demás? Diego, yo no me voy a casar conmigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace cinco años que estamos juntos. ¡Cinco años! A ver, ¿cuánto tiempo hace falta para que una pareja normal, a ver, te gusta así, normal, eh? Por lo menos se lo plantee. Tu hermana no se casó con ese tarado. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué querés decir con que tiene que ver? ¿Qué? 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 Que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, ¿por qué? Porque son héteros. Porque son héteros. No, está bien. Porque son héteros, claro. En una pareja hétero, cinco años de novios, mucho tiempo. ¿Para cuándo nos confiten, no? Diego, no es lo mismo. Ahora, para nosotros, nunca es suficiente. No es lo mismo, tío. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. La puta madre es lo mismo, loco. Compartimos las mismas cosas, carajo. Bien, así no podemos hablar. Pará, pará. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. ¿Sí? Eh... Vos y yo. Compartimos tantas cosas. Cinco años maravillosos. Miles de cosas. Sé que tuvimos nuestros problemas, pero bueno, qué pareja no nos tiene. ¿Sí? 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 Lo que sentimos. ¿Sí? ¿Sí? Lo que sentimos. Lo que tenemos. Es lo más real que tengo en la vida. Fuimos capaces de superar cualquier obstáculo, ¿no? 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 No. 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 Yo no te amo, Diego. No. No. No te amo. Te amo lo suficiente que nos vamos a dar toda la vida. Y luego, ¿sabes qué bien? Que mi familia y mi trabajo son lo único que tengo. Y mucho me costó tenerlo. Senteme, por favor, que yo así estoy bien. ¿Así estás bien? Estaba mujer, ¿no es así? Pero quiero más. 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 ¿Y para qué querés más? ¿Para qué querés más, Diego? Para qué querés arruinarlo todo. ¿Arruinarlo todo? Porque lo estás arruinando. ¡Yo soy un hijo de puta! Arruinarlo todo. Todos estos años compartiendo la vida, la cama, los amigos. ¿Y ahora me venís a decir así tan impunemente que no me amás? ¿Estás sorprendiendo, hijo de ti? Diego, por favor. Diego. ¡Sóltame! ¡Sóltame! Me siento ultrajado, violado, usado, ¿no? ¡Sos un rebelde, hijo! Diego, pará, por favor. No es que no sientas nada por vos. No, no, no es eso, pero... Es que no entiendo para qué te querés casar conmigo, Diego. Esto que tenemos no es suficiente para vos. ¡No! ¡No! ¿Y sabes por qué no? Me pasé toda la vida huyendo. Me pasé la vida entera. Lamentándome, sabiendo que... Eligiendo la vida que elijo, nunca va a poder tener lo que mi familia y amigos pueden tener. Fue tanto lo que me convencí de eso que hasta llegué a creerme. Fue tanto lo que me enlugó. Me enlugó. Me enlugó. Me enlugó. Y me comí al personaje. Ese, ese que otros nos lian la verdad solo para vivir el resto de lo que sé que les sobra O lo que sé que les sobra Pero, Fede, eso fue hasta que llegaste vos a mi vida Pude intentar que quizás volviera la ronda Una pequeña parte de ese cielo que yo soñaba Y ahora que salió la ley, esta ley Al fin, al fin siento que soy parte de algo Soy, soy parte de esta sociedad con los mismos derechos y obligaciones, ¿entendés eso? Los mismos derechos No, ¿qué vas a entender? La voz te tocó fácil El derecho a casarme Al detener una familia El derecho así de agarrarte de la mano y De besarte De besarte donde quiera y cuando quiera sin que nadie lo prohíba Porque te amo Todos esos son mis derechos Y que se instale Al fin Al fin somos visibles Yo me lograré Tede Me lograré Pero Bonito Yo Yo lo único que quiero es poder compartirlo con Hola 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 mamá Sí No, no Gracias Estoy contento Con Fede Te manda besos No, no sé No sé mamá Te digo que no sé mamá En serio Te mandamos Te quiero Sí Gracias Hablamos Estaba despierto Estaba despierto Estaba recién viendo todo por la tele Ahora se estaba yendo a acostar y quería saber cómo estábamos Y felicitando Dice que están yendo todo para el obelisco Que los autos tocan bocina y que... Que Callao y Corrientes están aplaudiendo Que es una fiesta ¿Tenés la llave? ¿Tenés la llave? Sí Sí Andate por favor No me tortué lo que necesito Mañana hablamos Mañana hablamos Diego por favor ¡Gracias! No me está abriendo Está bien Me está bien No me está bien Sí Soy Luis Andrés Yo tengo miedo Diego, estoy cargado hasta las patas Y es que antes me podía mantener en la sombra si estaba cómodo Pero ahora me obligan a elegir No sé si estoy preparado Ahora no sé si quiero ser visible, Diego Por favor, entienden Ahora el que tiene que elegir soy yo Sí, pero yo estoy con vos No sé por qué me querés sacar de tu vida, ¿no? No te quiero sacar de mi vida, Diego, pero no me entendés ¿Acaso nadie me entiende a mí? Vos me decís que yo ya te voy fácil Pero ¿sabés lo que fueron para mí estos últimos días? ¿Vos sabés la cantidad de comentarios llenos de odio Llenos de incomprensión que yo tuve que escuchar en la calle? ¿De mi propia familia? Diego, no tenés idea No tenés idea, Diego Pensás que las cosas van a cambiar porque sale esta ley Pero no es así Diego, no es así El mundo afuera sigue siendo el mismo Bueno, hagamos entonces nuestro propio mundo Ya está Eso Eso Nuestro propio mundo Un mundo, pero este mundo lleno de odio Lleno de incomprensión, eso Sí El mundo no va a cambiar si nosotros nos cambiamos primero, ¿no? Entonces Nuestro propio mundo Eso Un mundo Dentro de este mundo lleno de odio Sí, pero también lleno de odio De ignorancia Y de miedo De miedo De miedo Estoy cagado hasta las patas de miedo Con miedo Miedo, llamame Por favor Mierda, llamaste demasiado Tanto como para mandar todo a la mierda Eso es lo más agradable que tengo Bueno, está bien Te amo Yo también te amo Te amo Y yo te amo Bueno, está bien Esto es Esto es ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, sí, yo te amo No, no, por favor Cásate conmigo Yo ¿Me casaría conmigo? Claro que sí Mañana 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 se lo decimos a todos ¿Sí? Mañana Mañana Sí Mañana le voy a gritar al mundo Al mundo entero Que te amo Gordito Vení, vení Mañana 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 Y Ana Y Ana Y Ana La madre La madre Era maestra Y estudiante De ciencias económicas Y el papá Maestro mayor de obra Ambos fueron secuestrados en 1977 Y detenidos en la ESMA El último lugar Donde se los vio con vida La titular de la Comisión Nacional Por el Derecho a la Identidad Claudia Carlotto Informó Que el nieto Restituido Número 116 Reaccionó Con mucha alegría Y con los ojos brillantes Con la conmoción A conocer su verdadera identidad También Carlotto Relató Que el joven De 37 años Supo que no era hijo biológico De quienes lo criaron Dos meses atrás Por un comentario Que le hicieron Y que inmediatamente Quiso verificar La verosimilitud De la información Acercándose A abuelas De Plaza de Mayo Quienes le confirmó Que efectivamente Era hijo De desaparecido Durante la última Dictadura de los cívicos Militares Y se espera Que en los próximos días En las próximas horas Hable con la prensa Y dé a conocer su historia Parece que la encontraron Mirta Sí Mirta Parece que encontraron A Julieta Julieta va a volver a casa En las próximas horas Amén. 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 Amén.